Hola, bienvenidos a un caso de éxito más. Estamos muy contentos, muy alegres de poder llegar a grabar este estudio, este caso, para compartir experiencias, historias de uso de la herramienta, beneficios al negocio y por eso estamos aquí. Estamos en Seguros Argos, estamos aquí con Elvia Ojeda. Elvia tiene 19 años aquí en Seguros Argos, tiene más de 35 años de experiencia en el sector asegurador, directora de control interno y bueno, en verdad podemos hablar de sus certificaciones, cursos y bueno, nos vamos a tardar unos 20, 30 minutos aquí, pero yo quisiera arrancar con esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Elvia? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad muy contento de estar aquí, muchas gracias por la apertura que tienen con nosotros, por poder grabar este caso. Es un gusto y es un gusto compartirlo para que haya más personas que sepan qué es lo que pueden obtener con esta herramienta. Ok, Elvia, quisiera hacer, creo que la pregunta del millón, ¿por qué buscar una herramienta de arquitectura empresarial? ¿Qué les dolía o cuáles fueron las necesidades que tenían al inicio? Mira, en el sector asegurador en general se tenían los procesos escritos conforme iban creciendo las operaciones, pero llegó un momento en que la autoridad hizo cambios en la ley, donde nos pedía tener mucho cuidado con la parte del gobierno corporativo. Se le dio un énfasis muy particular pidiendo que hubiese áreas específicas de control interno y auditoría interna, vigilando que ese gobierno corporativo se llevara bien, porque la responsabilidad del gobierno corporativo era del consejo de administración. Entonces la importancia, la relevancia era mucha. El tener los procesos de toda tu operación implicaba tener muchos documentos, pequeños documentos o grandes documentos, manuales y diagramas de flujo. Y para todo ello había que ponerlo en algún lugar. Entonces decíamos, ¿dónde lo ponemos? Cada quien lo tenía en su máquina. Cada área lo tenía esparcido en su máquina. Obviamente lo tenía una persona del área o dos personas del área. Y cuando decías, oye, ¿cuántos procesos hay? Decían, ay, pues yo tengo cinco y ella tiene quince. Y era verdaderamente un lío. Entonces empezamos a buscar herramientas, dónde poner esos procesos, toda esa información, que pues es muy valiosa porque es el know-how de la empresa. Y nos encontramos con OPEX. Y al empezar a platicar con ustedes justamente, fue cuando nos mostraron sus ejemplos que traían ya hechos con otras empresas. Y la verdad nos quedamos maravillados porque dijimos, esto es lo que necesitamos. Al momento que nos lo presentaron, para nosotros fue así de, ¡guau! Esto es lo que nos va a ayudar. Y fue cuando empezamos a hablar con ustedes para ver los diferentes módulos, ver cuáles nos servían a nosotros. Y empezamos a trabajar para empezar a ver nuestros procesos, cómo se podían incorporar a la herramienta y cómo ligarlos a los diagramas de flujo, ya que no estuvieran sueltos, sino que ya era un todo. Y a la vez empezar a sacar controles, tener los controles y llegar hasta los riesgos mismos. Incluso, llegando a los riesgos mismos, teníamos la facultad o la posibilidad de llegar a tener las matrices de riesgos en esta misma herramienta. Entonces, para nosotros fue así como que nos abrieron un panorama y nos ayudaron a entender todo lo que había que hacer. Porque al principio no sabíamos hasta dónde íbamos a tener que llegar con esto de gobierno corporativo. Entonces, por eso es que quedamos con ustedes, nos encantó y ha sido una super ayuda a OPEX. Y también a nosotros nos encanta trabajar con ustedes porque creo que logramos hacer un proyecto sumamente exitoso, poder transmitir las necesidades del negocio, las regulaciones, todo este tema de riesgos. Pero quisiera recordar un poquito aquellos años donde estábamos iniciando. Recuerdo que me decías, oye, ¿por dónde empezamos? Si el proceso empieza el riesgo, o ¿por dónde empezamos? Entonces, me gustó y no sé si recordarás, Elvia, que me decías, pues vamos a empezar con el proceso porque creo que de ahí es la punta de lanza, la columna vertebral para que todo esto desembone y empecemos a articular todo esto como bien mencionas. No sé si recuerdas esta anécdota. Sí, no, sí, fue muy bonito porque cuando empezamos a platicar con ustedes vimos el ejemplo de un tercero, pero dijimos, oye, podemos hacer un ejemplo nuestro y ustedes nos ayudaron. Y cuando empezamos a hacerlo, fue cuando vimos que podíamos ir ligando los controles, los riesgos, y esa liga de no perderte en qué proceso estás trabajando y también ese riesgo o control, a quién más le podía pegar, pues nos ayudó mucho. Fue, como tú dices, nos abrieron los ojos de qué más podíamos hacer con la herramienta y qué más teníamos que hacer, ¿no? Entonces, fue un proceso muy bonito porque nos integramos tanto al área de riesgos, al área de control interno, incluso al área de recursos humanos porque tienes que meter desde quién va a hacer el proceso, quién va a actuar dentro del proceso y eso es tu organigrama. Tienes que saber exactamente quién va a estar llevando esas funciones. Y fue lo interesante, ¿no? Que con lo que ustedes nos platicaron y después nos lo aplicaron con nuestro proceso, nos dimos cuenta de lo maravilloso que era esta herramienta. Si me lo permite, Silvia, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vámonos al pasado y pensemos que nunca se hizo el proyecto, que no se contrató la herramienta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estarían actualmente? Mira, actualmente, yo creo que no tendríamos la posibilidad de dar respuesta tanto a la autoridad como a los auditores externos que por lo general llegan y te dicen primeramente dame todos tus procesos de pago de comisiones o dame todos tus procesos de pago de siniestros, que es lo más importante en una aseguradora, que cumplas con el pago de siniestros. Pero el pago de siniestros no nada más tú los pago y ya, sino cómo se analiza, si hay algún rechazo, por qué se da el rechazo y si lo aceptas y lo vas a pagar, ¿por qué lo vas a pagar? O sea, todo tiene que quedar perfectamente estructurado en un expediente y eso lleva a un proceso y pasa por varias áreas, porque una cosa es que ya tengas definido, voy a pagar, pero ahora tiene que pasar a tesorería, es quién va a dar el dinero, con qué controles vas a llevar ese pago y obviamente tú controla en la contabilidad. Entonces, cuando llegan a revisarnos un proceso, así como el que te dije, pago de siniestros, no es nada más un proceso, es una serie de procesos. Si no hubiésemos tenido esta herramienta, no hubiéramos sabido exactamente dónde se van ligando los diferentes subprocesos y poderlos entregar a la autoridad o al auditor externo. Hoy en día, si llega el auditor externo, nos pide aquí a control interno. Dame todos los procesos de pago de comisiones, todos los procesos, nos pide de todas las operaciones que se hacen internamente y es increíble cómo en tres días se puede subir la información en su base de datos porque ya todo el mundo se maneja por base de datos, ya no son papeles, se le suben una base de datos, ellos empiezan a analizar y nos quitamos de ellos. Si no hubiésemos tenido esta herramienta, ¿dónde estarían los procesos y subprocesos dispersos en toda la compañía? Y poderlos juntar o ver si están actualizados, no están actualizados, que esa es otra cosa que te ayuda. ¿Cuándo lo actualizaste? Entonces, ahí lo tienes controlado y si está desactualizado, bueno, una alarmita de tengo que avisarle al dueño del proceso que lo tiene que revisar para ver si hay que actualizarlo. Entonces, nos ha ayudado verdaderamente en ese control y en ese seguimiento que hay que darle a los procesos porque son vivos los procesos, no los puedes dejar de ya lo hice y ahí se queda. No, hay que estarlos actualizando y ver si entró otra revaria dentro de ese proceso para también involucrarlo y también tener sus controles y sus riesgos correspondientes. es que el propio gobierno corporativo así lo exige, ¿no? Exactamente. De poder saber la trazabilidad holística de todo lo que te está pasando. Entonces, yo sí me imagino que si no existiera este proyecto a lo mejor si estaríamos como todavía preguntándonos de, oye, ¿cuál era el último archivo el bueno? Era el que dice mis procesos, este es el bueno, el ok, ok, este es el que está bien, oye, mándame el último y ahí empieza todo ese problema de gestión, ¿no? Y al tener el repositorio centralizado pues tiene todos estos beneficios que bien nos comentas. Sí, sí, así es. Entonces, la verdad es que sin esta herramienta estarían los brutos locos con los procesos de toda la compañía. Y un último tema, ¿y la auditoría interna también explora toda esta información o ellos juegan en otra cancha? No, ellos también nos piden información. Cuando hacen una auditoría a ellos es más fácil entregárselos puesto que están aquí en casa. Entonces, se les puede entregar un proceso si ven que está desactualizado pues nos dicen oye, control interno está haciendo falta, no está actualizado y tienes que ir a recordarle al dueño del proceso, ¿no? Porque finalmente es responsabilidad del dueño del proceso pero pues control interno es quien tiene que estar checando que estén actualizados los procesos. Y auditoría interna también nos pide cuando llega dice dame todos los procesos de este rubro y es cuando tenemos nosotros que darles toda la información. Hay veces que nos las piden incluso firmada porque la que subimos al sistema es información que no está con firma digitalizada pero si tenemos cada una de estas políticas procedimientos riesgos controles los tenemos firmados entonces cuando nos llegan a pedir incluso tenemos la parte del papel que respalda quién es revisado qué directores incluso y si llegó hasta el director general entonces es este con ello es más fácil de poderles brindar esa información que valida que está revisado por los directores correspondientes. Suena espectacular vamos a platicar con tu equipo de trabajo un poquito más a detalle de todos estos beneficios te agradezco mucho el tiempo que nos hayas abierto a la puerta y vamos a seguir haciendo cosas espectaculares como de las que vamos a platicar nuevamente muchas gracias. Al contrario gracias a ti continuando con esta entrevista de este caso de éxito aquí en Seguros Argos quisiera presentarles a una persona clave en el proyecto que ayudó con definiciones con documentación buenas prácticas etcétera él es Carlos Vázquez Carlos Vázquez es ingeniero comercial es analista de métodos y procedimientos y tiene más de 5 años de experiencia en documentación de procesos tiene muchos cursos certificaciones etcétera pero quisiera presentárselos de manera oficial Carlos ¿cómo estás el día de hoy? Bien gracias ¿y tú qué tal? Muy bien la verdad muy contento de estar aquí grabando este caso para poder compartir historias anécdotas todo para que toda la comunidad de MEGA pueda ver este caso Claro estamos aquí para aportar y agradecerte por la presentación Muchísimas gracias pues quisiera arrancar con el tema de OPEX OPEX ¿por qué fue importante para Seguros Argos? Bueno la herramienta es importante porque nos ayuda a cumplir con lo que la regulación nos establece eso es primordial para no caer en alguna falta y siempre estar al día con lo que nos piden y bueno también porque adquirimos una amplia visión de la operación de los productos que ofrecemos al mercado ¿todo esto lo hicieron con BPMN? ¿utilizaron otra anotación? No de hecho fue con BPMN BPMN la verdad esto nos ayuda a enfocarnos en el proceso y no solamente en las actividades que se hace por individual y esto los colaboradores nos lo compraron lo adoptaron y ellos saben que la calidad que se tiene que establecer en los procesos y procedimientos son de suma importancia ok y me gustaría hacerte una pregunta puntual sobre ¿cuáles fueron los logros que se lograron alcanzar con OPEX? Bueno primero es identificar o lograr identificar cuáles eran los procesos críticos de la compañía a través de la cadena de valor que eso es como la biblia de la empresa tener claro cómo es la cadena de valor y a su vez mejorarlos con ahora sí que las mejores prácticas y apegados a la metodología que eso no tiene igual Si ustedes pudieran ver la cadena de valor que tienen aquí está muy padre porque ahí está como permíteme llamarlo como todo el ADN de su organización y ahí empiezan de ah quiero ver este proceso entonces le damos doble clic y empiezan a profundizar y eso contagia mucho claro y es vuelvo a repetirlo que los colaboradores te compren la idea porque muchos cuando te mencionan es que es mi proceso mi procedimiento y no logra identificar cuál es la diferencia entre una cosa y otra entonces al mostrárselo con OPEX lo van entendiendo y cada vez como dices le vas dando clic y va a ir bajando y va a ir abriéndose más 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 hasta que llegas a la actividad que realiza cada uno y en el tema de la documentación fue fácil fue difícil porque luego hay ciertos colaboradores como que dicen esta es mi información no te la quiero compartir que nos puedes contar en esto si al principio fue un poco difícil porque como dices no dicen esto yo lo hago esto yo lo hago esto es mío y no te lo voy a enseñar entonces fue pedirles de cierta manera que ese conocimiento lo pueden compartir a demás personas de su propia área no es necesario que sea toda la compañía pero por si en dado caso él o ella no llega a venir porque bueno como este tema de COVID que te tenías que ausentar del trabajo pues bueno alguien más podría hacer esas actividades pero no llegaba en blanco llegaba y decía ah ya sé cómo hacerlo sé cómo realizar estas actividades a quién preguntarle a quién pedirle la información y eso fue de gran ayuda sí me imagino porque con este tema del COVID ya no tenías a las personas cara a cara pues ahora lo que hicieron fue hacerlo por procesos no tenemos las personas pero el proceso tiene que continuar tenemos que tener ciertos entregables debemos de cumplir con ciertas normativas entonces creo que ese también fue uno de los puntos muy importantes para este proyecto y uno de los beneficios que vamos a dar un poquito más adelante sí, correcto y pasando a temas de la herramienta ¿por qué OPEX? bueno OPEX nos da muchos beneficios que bueno si nos ponemos igual a mencionarlos no acabaríamos pero para mencionarte algunos nos ayuda a la regulación que nos piden las instituciones que obviamente nos vigilan nos ayuda como no tienes una idea amplía nuestra visión sobre la operación de los productos que podemos ofrecer y ofrecemos actualmente y bueno ahí podría mencionarte algunos más pero en específico son esos ok y hablando de estos beneficios nos podrías nombrar no sé pongamos dos porque sabemos que encontraron muchos beneficios al negocio con la herramienta y con este proyecto pero nos podrían regalar dos al menos por favor claro es optimización de procesos ya que nos ayuda a tener oportunidades de una mejora continua y mejorar los procesos mejorar políticas siempre estar en constante cambio y otro de ellos podría ser nos ayuda a localizar cuáles son los riesgos y controles en los procesos para detectar cualquier ineficiencia de poder corregir la humanidad inmediata ¿nos identifican a través del mapeo del proceso los riesgos o lo hacen viceversa? de hecho hacemos el mapeo del proceso y ahí es donde se van identificando los riesgos y a su vez vamos estableciendo los controles pues como ahorita nos decías el negocio es el más importante es el que le damos ciertas directrices pero ¿cómo podrías evaluar este proyecto o estos alcances? bueno para la parte de la evaluación que podemos hacer podemos cumplir que puede ser satisfactoria porque hemos logrado en los colaboradores un cambio radical tanto en su comportamiento como en su actitud y esto nos ayuda a tener los objetivos que busca la organización como te mencionaba el que compren de que es su procedimiento pero aparte lo tengan que compartir eso ya es ganancia que se convierten en beneficios sé que han alcanzado muchísimos de hecho por eso estamos aquí pero no sé si nos podrás regalar en la receta secreta de algunos dos o tres beneficios los que nos quisieras compartir pues claro claro con gusto y bueno esperemos que esto les pueda ayudar pero alguno de los que te puedo mencionar es la optimización de los procesos de que siempre estamos en una mejora continua siempre 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 y esto nos va a ayudar a que cuando detectemos alguna ineficiencia poder corregirla ver dónde está la falla y bueno como decimos mejorar siempre siempre la otra es lo que ya habíamos platicado anteriormente es la retención del conocimiento que es decirle al colaborador ok compártenos lo que sabes hacer para dejarlo por escrito y obviamente proteger la propiedad intelectual de la empresa porque al final sí o sí se tiene que hacer estemos nosotros o no estemos se tiene que realizar la operación y otro punto muy importante es identificar los riesgos y los controles que hay en el proceso sí porque si no te quedas corto si no te van a decir sí es que mi proceso es magnífico y nada malo puede pasar puede pasar que te puedes tropezar no se pueden cumplir ciertas cosas pues ahí creo que es fundamental este ejercicio que ustedes hicieron de GRC claro y aparte pues poder identificar los tipos de controles que tenemos porque si vemos por los riesgos podemos meter n cantidad de controles y nos vamos a sobre regular de controles entonces es importante definir qué tipo de controles vamos a manejar en cada uno de los procesos de la compañía y última pregunta la mejor un poco extraña ¿tú eres de la partícipe o comulgas que todos los procesos deben de ser públicos o dependiendo de los perfiles? yo creo que debe de ser dependiendo de los perfiles obviamente hay información sensible que es más hasta la alta dirección solamente la conoce pero sí yo creo que debe cada uno estar en su área obviamente en las actividades de los procesos que tú intervengas obviamente los vas a conocer pero no vas a conocer la totalidad de todo lo que hace la otra área estoy completamente de acuerdo contigo Carlos muchísimas gracias por tu tiempo por esta entrevista tus palabras creo que van a ayudar mucho a toda la comunidad de Mega y gracias que tengas un excelente día gracias igualmente y espero haberles ayudado un poquito de esto y de nuevo gracias por el tiempo que estés muy bien continuando con esta entrevista aquí en Seguros Argos me gustaría presentarles a una persona clave ella es Denise Blanco pero antes de leerles su currículum y decirles todo lo que ha hecho quisiera tomar unos minutos para agradecerte en verdad muchas muchas gracias por toda la ayuda por todos aquellos correos intensos desvelos que también nos ha pasado muchas muchas gracias DEN en verdad te lo agradecemos muchísimo y también que nos hayas abierto las puertas y hablando un poquito de DEN para que la conozcan ahora sí ella es licenciada en administración especialista de procesos y control aquí en Seguros Argos tiene 12 años de experiencia estando aquí en Seguros Argos ha estado también bajo muchas directrices y tiene 5 años aquí en control interno entonces la cual le da mucha experiencia mucho know-how y bueno conoces a Seguros Argos espectacularmente me gustaría empezar de cómo te sientes hoy agradecerte nuevamente por todo esto ¿cómo estás DEN? muchas gracias Carlos pues estoy muy contenta de que hayamos podido concretar esta entrevista y pues esperando aportar a toda la comunidad con nuestra experiencia muchísimas gracias y justamente para que la audiencia conozca un poco de lo que fue este proyecto nos podrán regalar ¿cuáles fueron los alcances? sí pues el alcance de este proyecto es generar un gobierno corporativo eficaz principalmente gracias a MEGA y su solución OPEX hemos podido abarcar todos los niveles organizacionales desde la estrategia la operación soporte y la mejora continua eso principalmente para nosotros es lo más importante llegar a todos y en todas las empresas se podría lograr pero bueno gracias a esta solución es más fácil para nosotros estoy de acuerdo y hablemos de los casos de uso ¿cómo utilizan la solución y el proyecto? ¿cómo terminan por embonar estos dos mundos? los casos de uso son principalmente el sistema de contraloría interna y el sistema de administración integral de riesgos haciendo estos dos enlaces llegamos a todos los niveles porque podemos identificar los riesgos a los que estamos sujetos y cómo controlarlos entonces eso es lo que alcanza a toda la organización eso es bien hablemos de un punto que creo que todas las organizaciones están pensando ¿cuál es el objetivo clave que se hizo en este proyecto? el objetivo principal es lograr un gobierno corporativo eficaz eso con ayuda de todas las áreas logramos hacer que ellos vean que juntando actividades entre todos que no solamente es el que hacen esa actividad final sino que trabajamos por procesos al darse cuenta todas las áreas y que logrando una sinergia entre todos podemos llegar a ese objetivo al gobierno corporativo eficiente eficaz que necesitamos para demostrarle a todos nuestros clientes que seguro Sargos es una compañía con la que ellos van a estar protegidos a través de los riesgos los controles fácilmente administrados podemos lograr grandes cosas ese es el objetivo si esta comunicación es súper eficiente y a quienes llegaron quienes son los stakeholders o las áreas que se vieron beneficiadas de todos estos temas del proyecto a las principales personas a las que llegamos es desde los colaboradores nuestros compañeros directivos accionistas es todas estas personas que están especialmente interesadas en que Seguros Argos crezca y prevalezca entonces son a ellos a los que hay que llegar en realidad somos todos pero principalmente llegar a esos niveles si entonces a través de la cadena de valor de las unidades organizacionales empezaron a desprender y a empezar a seleccionar todo Seguros Argos me atrevería a decir si me lo permites que todo está en la herramienta entonces si tú eres un colaborador a lo mejor de nivel uno nivel dos puedes encontrar esa información exacto como un sistema de contraloría interna somos todos no somos nada más el área somos todos entonces nos beneficiamos juntos con esta herramienta porque podemos ver en qué parte tocamos nosotros desde la actividad al proceso al procedimiento entonces es un todo sabemos que en el mercado pues hay muchas herramientas de arquitectura empresarial de GRC pero ustedes aquí en seguros argos cuáles fueron los criterios claves por las que nos seleccionaron y se sintieron cómodos con la solución pues en seguros argos necesitamos unificar los procesos organizacionales con una metodología específica fue ahí cuando vimos que con la solución de OPEX podemos trabajar con la metodología BPMN esto nos ayudó mucho porque MEGA y ustedes como el equipo nos han guiado a generar soluciones a la medida eso es padrísimo porque se acoplan mucho a cómo somos en seguros argos a que a los colaboradores hagamos un poco de empatía entre nosotros que queremos traducir su intelecto sus ideas a una herramienta en el que podemos juntarlo todo esto nos ha ayudado a dar pasos firmes para ser una empresa empática con el sector con el cliente y pues esa es la herramienta es muy empática holística y nos hace la vida mucho más fácil y sencilla para poder plasmar los procesos es eso si la parte de comunicar de hacerlo sencillo creo que eso ayudó mucho no porque en ocasiones hacen proyectos muy pesados donde pues es toda una organización muy compleja entonces creo que eso eso ayudó muchísimo nos ha ayudado mucho a plasmar lo que queremos hacer exactamente y como decía mucho a la medida de cómo somos que volteamos y oye cómo podemos hacerlo más fácil y la verdad es que todo el apoyo que hay detrás de megan nos ha ayudado mucho ok y me gustaría preguntarte hablando de todo esto que se que se reemplazó o mejor dicho que se logró automatizar de los procesos que antes hacían ahora con la solución en lugar de hacer los métodos convencionales como se hacían antes la verdad es que las soluciones tecnológicas de megan nos han ayudado mucho a hacer las tareas más sencillas administrarlos de una forma este pues más fácil como dar un doble clic en la cadena de valor y llegar hasta el procedimiento proceso procedimiento actividad eso es lo que nos ha ayudado mucho es sencillo su tecnología es muy sencillo y cómo te has sentido en la parte tanto técnica como funcional cómo ha sido tu experiencia en el uso de la herramienta la verdad es que con el apoyo de de las personas que tienen detrás es más fácil entender hasta la parte tecnológica yo me acuerdo que platicando con Dino contigo ha sido un entendimiento muy amigable podemos trabajar también con sistemas y plasmarles lo que queremos que nos ayuden a hacer desde la hojita del dibujo el diagrama hasta las bambalinas de la herramienta eso está muy fácil y eso creo que ayuda mucho esa flexibilidad porque ustedes tienen ciertos formatos ciertos reportes y recuerdo mucho que me decías es que necesito que sea este reporte porque es esta regulación mexicana y se tiene que hacer de esta forma nos pueden ayudar o hay alguna forma de ajustar ciertos cables para poderlo entregar y ahí fueron los desvelos que teníamos de bueno pero cómo vamos a hacerle cómo vamos a capturarla yo te puedo presentar el reporte pero cómo nos podemos poner de acuerdo para que todo esto saliera de manera positiva y creo que lo logramos lo logramos carlos porque ustedes se adecuaron mucho a lo que necesitábamos y eso se traduce en que las personas y los colaboradores que ejecutan las acciones no sienten que están haciendo algo extraño lo sienten suyo eso es algo muy bueno porque no lo estás forzando de esto es tu proceso y lo tienes que hacer así nos adecuamos y nos a ver tú danos la idea y nosotros lo plasmamos sí creo que si podemos decir algunas palabras claves creo que puede ser una la flexibilidad que se tuvo para poder alcanzar beneficios al negocio técnicos a las áreas de auditoría de control interno tecnología etcétera los stakeholders que ahorita mencionabas creo que esa flexibilidad y liderazgo también diría otra de las palabras clave que ustedes si me permiten decirlo fue como como impresionante y admirable que dijeron ustedes vamos a alcanzar esto y manos a la obra nada nos va a detener al contrario necesito personas que nos sumen que nos agreguen valor y así fueron formando el equipo empezaron a poner cosas en la mesa y eso creo que fue una otra de las palabras clave a lo mejor fue también la unión de todo el equipo Edvia Carlos contigo sabemos que hay más personas también alrededor pero creo que eso fue espectacular y te lo decía al inicio te lo agradezco muchísimo porque se vio un cambio radical y cada vez que platicamos que hablamos creo que cada dos semanas como mínimo que estamos mucho en comunicación se nota como se ha ido evolucionando recordarás hace años como platicábamos de oye que va a automatizar el Excel y ahora no hablamos de como agregarle más cosas a negocio entonces está muy padre todas estas cosas claro que sí Carlos la verdad es que estamos muy contentos con Mega y con ustedes oye antes de finalizar me gustaría pedirte un mensaje a las personas que nos están viendo a los usuarios que a lo mejor están iniciando o que ya son expertos también que mensajes claves tips lo que tú quieras es un micrófono aquí abierto les podrías decir para que puedan encontrar todos estos beneficios que ya platicamos la verdad es que hay que estar muy abiertos y sin tener miedo al cambio porque como trabajamos convencionalmente pues no nos podemos detener a eso siempre va a haber una herramienta como Mega con la solución de OPEX que nos va a ayudar a mejorar a simplificar a hacerlo mucho más sencillo no tener miedo a esos cambios porque al final siempre va a haber algo que nos va a hacer mejorar ese es el mensaje no tener miedo al cambio o aventarse porque luego el miedo nos detiene y no nos deja avanzar excelente mensaje pues nuevamente muchísimas muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa aquí en seguros argos estamos muy contentos de trabajar con ustedes y pues vámonos de la mano a seguir encontrando beneficios objetivos y todo lo que venga muchas muchas gracias con mucho gusto la verdad es que en seguros argos estamos muy contentos de tener herramientas como esta y bueno estamos cumpliendo 20 años este año felicidades gracias y pues sí la verdad es que MEG es una organización que nos ha ayudado a seguir mejorando entonces pues muchas gracias también a ustedes por ayudarnos a lograrlo muchas gracias y equipo este fue el caso de éxito que queríamos mostrarles como pudieron ver temas de gobierno corporativo procesos auditoría es un mundo todo esto pero se logró con todo que ya acabamos de escuchar con ideas con prácticas con soluciones BPMN entonces estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y vamos a seguir haciendo este tipo de videos equipo para que podamos seguir creciendo toda la comunidad y muchísimas gracias por seguir este video y estaremos compartiendo mucho más contenido cuídense mucho nos vemos gracias 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 gracias